hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a la ciudad de monterrey amigos pero en esta ocasión no voy solo mi mamá va a conocer monterrey amigos y pues va a conocer a suy a maianita a mr tibón a toda la banda amigos ya estamos arriba del avión amigos ya llegamos a monterrey chupule a ver si ya anda por acá mi compa mi cabezal el buen chuy hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos en esta ocasión voy de camino al aeropuerto vamos a la ciudad de monterrey amigos pero en esta ocasión no voy solo además de que me voy a encontrar ya con maianita con el suy obviamente mr tibón que es de allá me acompaña alguien más porque mi mamá va a conocer monterrey amigos y pues va a conocer al suy a maianita mr tibón a toda la banda así que venga tu madre vamos para allá amigos vamos para allá porque es un poquito tarde así que falta que ya andemos por allá en el aeropuerto les sigo grabando ya estamos aquí ya pasamos el filtro de seguridad ya está el punto es que pues ya de su vuelta fui por unos cabecitos le voy a contar una anécdota que veamos tres álex en la misma fila y está ahí chistoso porque nos decían alex y volteamos está bien divertido les hubiera querido grabar pero te haría la cámara en la mochila pero bueno vamos a esperar y vuelvo amigos todavía queda media hora para que salga supongo que en unos 10 15 minutos ya nos van a empezar a llamar hay gente que ya se está formando no entiendo por qué si de todas maneras te dan indicaciones para formar pero bueno hasta nos vemos amigos amigos ya estamos arriba del avión ya a gusto vamos a tomar un cafecito en lo que despegan y pues nada que son creo que volamos más temprano de lo normal si tenemos 15 minutos de de adelanto por eso nos dejan los vuelos vamos a ver vamos a adelantar Monterrey Monterrey Amigos, ya llegamos a Monterrey y ahora sí llegó el momento en que mi mamá conozca a Mr. Tribón, no lo conoce. A lo mejor ustedes van a ver la reacción fluyada porque no creo que traiga máscara este güey, pero por lo menos van a ver la reacción de mi mamá al conocerlo. Amigos, estamos aquí en el aeropuerto. Pero vean, me han salido las maletas, pero estos güeyes que están aquí están mandando cosas por la banda y ahí va a pasar algo por la banda, ahí haces un cuisi. Ahí justo, ahí. Y ellos mismos lo mandaban y ahorita voy por acá. No sé con qué fin lo están haciendo o están grabando videos de eso. Vamos a esperar a que lleguen las maletas. ¿Qué? Ahí va amigos. Pero no sé qué pedo. No más por entretenimiento o quién sabe. Pero bueno, para mucho. La verdad, es opinión personal amigos. Yo siento que el aeropuerto de Monterrey necesita, sí necesita un poquito de mantenimiento, un poquito de más, a lo mejor pues una remodelación como tal amigos. Siento que para ser Monterrey una ciudad metodópolis, sí ocupa un poquito más de eso. Es opinión personal, no lo sé. Siempre que he venido a Monterrey, ya voté, esta es mi tercera vez en Monterrey, y siempre he opinado lo mismo. Ah no, es mi cuarta vez. Bueno, sí. Una vez estuve nomás aquí en el aeropuerto y desde ahí me di cuenta que necesita un poquito más este, este aeropuerto. Pero bueno, entonces vamos a esperar las maletas y a ver qué show. Mi mamá fue al baño. Ya. Sí. Nos vemos. Yeah. Ahora sí amigos, ya salieron las maletas por fin. Después del desfile. No es cierto. De este, pues ahora sí. Tener la acción. No sé si venga en la camioneta o en el show. No, vienes ahí. No. Ahí vienes ahí, amigos. Ahora sí. Ay wey. Esperamos que se quite este camioneta para que se pueda estacionar. ¿Qué pedo vato? ¿Cómo estás? ¿Todo bien wey? No. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Yo tío, roma. No creo que vas otra acompañante. Allá está, venga. se me hace conocido todo bien muchísimas gracias muchas gracias que les vaya bien te quieres ir adelante nos vemos amigos yo andaba asi mas o menos pero no me imaginé que era tu mamá no wey oye hace bien joven los manches bien cañoncí ahora esta amigos ya la sorpresa de mi festivón todavía faltan los demás todavía falta marianita falta el sur asi que vamos a guardar la sorpresa vamos a guardarla vamos a tratar de no mostrarle ahorita que subamos fotos asi que ahorita nos vemos en serio bueno amigos venimos aqui a algunas postadas que ya te van a meter en alto ya se ya se ya se ya se ya se y pues no ni modo aqui caimos ahorita ahorita que lleguen ahi les muestro este wey anda sin condón por eso no se los enseño jajajaja bueno amigos ya llego aqui no me las imaginaba asi en la neta me imaginaba algo totalmente distinto pero vean ese tibon que pues se quita cuando no no la graba porque antes no me llevaba las manos pero se quita la digamos esta tostada y te la vas comiendo poquito a poquito voy a darme las manos ahí para pincarles vamos a probar la tostadita ay wey que eres wey que hay mas échale wey ok entonces paso ay wey que me ves por primera vez prueba chelar las tostadas de la Siberia toda la gente que es de Monterrey conoce estas tostadas que no a ver vamos a ver que pedo vamos a grabar su radio no vale mas no vale mas esta bien buena si esta buena pero revuelve y le wey tienes que revolver todo no ok osea le quitas la tapa y le revuelve todo el guacamole que trae abajo y la crema y así entonces le come con chiles jalapeños ok jalapeños jalapeños bueno son ratos esta bien buena si jalapeños si wey 10 de 10 10 de 10 que rollo amigos como andan oigan son las 6 de la tarde no les habia grabado pues ya hace como unas 4 horas a lo mejor si un poquito mas eh pero estuvimos ahi cotorrendo en la casa de Tibón eh mi mamá eh la esposa de Tibón y pues yo no y Tibón pero ahorita venimos al super porker pues vamos a vamos a hacer una buena carlita estrada ya llevamos todo y desmarro asi que pues vamos a vamos a a a a a a que que dijiste wey que laio es dijo oigan oigan no pues vamos a seguir aqui de durazno wey si man de durazno y ee marianita ya llego amigos entonces vamos a apurarnos porque ya va para para alla asi que ahorita nos vemos para que vean la fraccion de marianita y y mi mamá por primera vez ella conoce ay y yo tengo que la conozco y Tibón te hago cuenta no pues nadie 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 la conoce quien es marianita que te valga ver Amigos, vamos llegando a la casa de Mr. Tibón y nos acaban de hablar de que ya llegó Marianita. Amigos, bueno, ya nos vamos a bajar aquí de acá. ¡Camelas! ¿Cómo estás, Camelas? Hace rato te caí solo, Camelas. Me mandó un mensaje y yo nomás dije. Dice Camelas. ¡Camelas! ¡Camelas! ¿Qué rollo, Camelas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dice la half on. ¿Qué tal? ¡Ay, güey! ¡No me hagas sin más! ¡Chupole! ¿Qué tal? ¡Qué tal? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Déjame, voy a sacar unas bolchas. ¡Te ayudo! Para bajar las... ¡Muchas gracias! ¡Que no! ¡Enlai! ¿Qué, Kike? ¿Cómo te viste? Te dice... ¿Cómo? Ernesto. Ernesto, no sé por qué. ¡Eso es mi papá! Ernesto se llama. ¿No sabes quién es? ¡Eso es mi papá! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡No me hagas! el azul no sabe amigos vamos a dejar las cosas del carro ahorita nos vemos amigos y ya se prendió el cabrón uy 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 papá mira como suena que sigue vean amigos por acá ya está una ya lista voy a robar aquí un poquito no es que el por pero que parece salí en la chamba el richi duende se encarga de eso ya ahorita nos vemos el envivo que empece a correr nos quieren partir la madre mister tibón ya saco la que me gusta la que me encanta ay 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 papito y hundo ahí seguimos amigos oye un jodú con esas pero Benito es que no es carne de la que te gusta es polaca bueno pero esa es polaca y en trozos oigan amigos ya salió la carnita asada y por acá mister tibón se aventó muy bueno algo especial veanme wey que es esto compadre es el chile ¿cómo se llama el chile? chile tú chile no es chile güero mi chile chile güero con queso manchego y jalapeños acá también jalapeos, jalapeos, asados, con queso, babas, varillas, cuatón, se me hace huele la boca, no, la buena es la tortilla de Sonora que trajo también, compadre, a ver una, a ver una, es tortilla de Sonora, amigos, así que, pues así vamos a culminar este clip del video, continuamos mañana, porque mañana llega Ishui, y va a conocer a mi mamá, y apenas empieza la peda, apenas empieza, más, que mos, pero mañana, bye, ay wey, me equivoqué de lado, wey, pues está al revés, wey, si, wey, la pierde acá y acá. Y ya, 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 ya. Coman estos que pasan delance, o sea, ya, ya. Esa es la boca. Que más amigos no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Yo luché contra la boca, que usted vía, y se fue. No me dijiste que traigas micrófono, güey. No me dijiste que traigas micrófono, güey. Sin micrófono, güey. Está cantando sin micrófono, güey. ¿Está cantando sin micrófono? Sin micrófono, por favor. No mames, güey. Ah, me mientes, güey. Te lo juro, güey. Está cantando sin micrófono. ¡Se metió eso, cabrón! A ver. Me dijiste que jamás podré olvidarte. Por me voy, pues que aguardo aquí. Diz que por la borrachera sin todo lo perdí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya! Amigos, ya es otro día. Ya anda por acá mi compa, mi cabrón, el buen Chuy. Pero, por aquí les voy a dejar un clip de cuando llegó. Para que vean la reacción de Marianita y de mi... Bueno, y de Chuy cuando vio a mi mamá. No hablo mucho en ese clip porque era de mañana. Y de hecho la cámara la había dejado en la casa de Mr. Tibón. Así que, ahora les dejo ese clip. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Te odio? ¿Cómo andas? ¿Cecos? Pero aquí estamos Ey, mira una manita, hasta que se enojita con el dedo ¿Me les va a borrar el chuchuita? Una gatita me va a tomar Mami Sandri Yo soy niño me pediste ¡Joder! ¿Qué es un cabrón, mami? ¡Mami! ¿Qué son los tres horas aquí? ¡Qué gusto! ¡Me vas a bañar! ¡No, Dios mío! ¡Me vas a bañar! ¡No, Dios mío! ¡Hoy no me toca bañar! ¡No, Dios mío! Ok Te lo perdono porque bañé temprano Ok, ok Te lo perdonan Y bueno, ¿Cómo vieron esa reacción, amigos? ¿Eh? ¿Eh? Aquí anda mi carnalito ¡Uh! Te extrañamos ayer cabrón ¡No mames, wey! ¡Qué pedo! Oigan, amigos, pues bueno Aquí voy a dejar ya este videíto Mañana tenemos eventito Eh, vamos a... A ir a... A un... ¿Qué? A grilleros fest A ver, ahorita ven, a ver A pistear y a comer Carne asada del por mayor Carne asada y sorbestra y ya Machi Y con eso ya se hizo Jejeje Mucho punto Amigos, espero... Espero les haya gustado Ey, vengan todos pues Para terminar el video ¡Qué bárbaro! Los tengo que andar curripeando Parecen nuevos ¡Amá! Es para que salga el chuy, wey Ah, pues... Amá... Tenemos que ir... A ver... Amá, quito con el chuy Si... Si... ¿Cómo? ¿Cómo? Si la montaña no va a Mahoma Ay, ay... ¿Y por qué la gorra? Estoy despeinado Bueno, amigos Aquí vamos a terminar ¿Qué les pareció? A ver, primero ¿Qué les pareció la... La sorpresita? Con ganas, wey A todas ¿Cuál? Les cayó mal, ¿verdad? ¿Quién? El video se llama Mis amigos conocen a mi mamá O sea, no, más o menos O sea, y fue Si, es muy buena onda la verdad Ahí va Y pues bueno Nosotros conocimos a Marianita Que no la conoció a mí Jejeje Pero bueno Bueno, bueno ¿Qué? Dilo ¿Qué? ¿Qué? Eso es mi amor Dale Jejeje Amigos, aquí vamos a terminar este video Espero les haya gustado Recuerden Seguirme En todas las redes sociales Me pueden encontrar igual que en Tik Tok x En todas, en todas, en todas En todas Chuy Yo soy Chuy En todas las redes sociales Marianita Marianita Willy 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 Y Yo soy Mr. Tibón Y Masquemos Mascarbón En mascarbón Mascarbón Ahí está amigos Y Recuerden Pues Dale Manita arriba si les gustó el video Suscribirse y activar esta campanita de notificaciones Y comenten ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y si quieren más videos de acá en Monterrey Porque acá vamos a andar un buen rato Mañana vamos a grabar el evento Así que Esperen ese videíto Y Recuerden siempre vivir Una vida Sin limitaciones Nos vemos Nos vemos ¡Woo! No 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 ¡Gracias!